El Arcano Mayor El Mago representa a una persona hábil, trabajadora, confiable, honesta y segura de sus capacidades. Hace referencia a una etapa de vida con cambios favorables, nuevos comienzos y acciones que pueden llevar a logros fundamentales. El Mago presenta el intelecto, uso de la lógica y habilidad para desarrollar las cosas, pues lo rige Mercurio, el guerrero. Su mano derecha trae un bastón el cual canaliza y trae al mundo humano los conocimientos, habilidades y el poder supremo, haciéndolo pasar por su propio cuerpo hasta la otra mano que apunta hacia abajo, como quien dice lo saca. El símbolo del infinito a la eternidad se posa sobre su cabeza y la serpiente que se muerde su cola está en su cintura, simboliza lo mismo. Sobre su mesa aparecen todos los palos de la baraja, el tarot que representan los cuatro elementos. Son los figurativos del uso del mundo de la emoción, lo material, el intelecto y la acción, mis cuervis. La túnica blanca nos lleva a loco y su pureza, que hoy también nos salió en la base de la baraja. Miren el manto rojo, simboliza la sabiduría del mundo y la experiencia, los conocimientos. Esta figuración dual también se observa en muchas flores de la naturaleza, blancas y rojas a sus pies. En la cabalística es el planeta Mercurio y la letra Hebrea Alep, todo el número uno. Ahora sí, vamos a nuestra tríada de hoy. Inspiramos, expiramos. Recordemos nuestra respiración para conectar. Y ahí vamos con el tres de varas, la templanza y el mago. ¡Yesss! El tres de varas nos muestra todo el apoyo del mundo. Observa la carta, todo es armonía, indica solución y equilibrio. Recuerda, el tres mágico. Este arcano es muy importante para el artista creador, ya que se relaciona con las fuerzas creativas. Se debe ser optimista, pero no descuidar las aspiraciones y las metas, pues nos pueden comer el mandado. La templanza es el número catorce. Después de la muerte, trae bien el renacimiento. Observa el tarot. Vierte el líquido de la angora que sostiene con la mano izquierda sin que se derrame ni una sola gota. Es el símbolo de la disciplina y el autodominio. El líquido que viertes es la esencia de la vida, así que tu futuro fluye de maravilla. En lo espiritual es la reencarnación y la transmigración de las almas. Fuerzas que son equilibradas a través de un adecuado manejo de la voluntad. Necesita tu fuerza vital. Los amores y amistades y afectos son muy armoniosos. Disfruta de tu cuervito o cuervita. Apapáchalo, consiéntelo. Sean felices. Hay fluidez en cualquier asunto. Si había un pleitecillo por ahí, ¡fua! Sale corriendo. Si hay que tomar decisiones, no se hacen de forma impulsiva. La templanza ayuda mucho. Por último, vamos con el mago. Ya lo usaré como conclusión de esta triada, pues ya expliqué en mis inicios. Es el sabio, es el brujo, el hombre. Está ahí, preparado para iniciar el largo camino que te lleva al autoconocimiento. Número uno. ¿Qué significa inicio, origen e iniciativa? También corresponde al árbol de la vida, la corona y el entendimiento. Así que mis cuervitos, con tu habilidad e inteligencia, puedes transformar tu propia vida. Eso que te desagrada, tíralo a la basura, pues te viene una oleada de energía e intuición para las nuevas oportunidades. Es el batelío, el hábil, diplomático y astuto charlatán, inteligente y buen intermediario, político, actor. Todo esto puedes aprovechar para conquistar el mundo. Y la persona que conozca, acuérdate, es un muy inteligente actor y charlatán. Puede ser un amorcito regido por el elemento aire, géminis, libra o acuario. Ojo con estos signos. Los dejo con ocho y los ángeles, mis cuervitos. Los dejo con ocho y los ángeles, 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 los ángeles Ah ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!